No sé cómo combate Que te escriba más de mil canciones Me quedo hasta baño y me maté Y se encontró entre tanta gente Que la muestra desolamos de fiesta Que ya dormiremos después Y dame a volar y a perder la cabeza Hasta que nos vean lo que Si te vuelvo a ver El viento de verano te ha traído Y no sé por qué Con solo una mirada todo vuelve a ser El beso era improviso A ver, no la consigo Y no sé si te pido Tienes que el destino Es como un beso Tu casa no pinta sin que la vea A la orilla del mar Vendemos a doción Y encuestro en el paisano Y no sé si te pido Que no sé si te pido Que si te pido Y no sé si te pido Y no sé si te pido Que no sé si te pido Y no sé si te pido No se parte de tu vida Todo pasa en un instante No te vayas para mí Y te vuelvo a ver Aliento me ha cargado que atraí Con solo mi mirada Que se ve en la vida Que se ve en la vida Y no es así latino No sé el destino Es como un beso Que se repita sin miedo ¡Vamos! ¡Vamos!